¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Esse último viene de v similarity. Así no hace nada. ¡Se llama haciendo ver este Vegetario. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, amigo! ¡Venga! ¡Vamos a joder! ¡Vamos a presentarles las gracias a todos los bebés de la banda Peñazo y los padres! ¡Venga, Alex! ¡Alex! 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 Se está poniendo caliente la cosa compadre No me pierdo, no me pierdo Vuelta, no me pierdo Vuelta, no me pierdo Solo me salto Tienen las abrazas de todo Porque en las malas amanez Y al rezo de la ventana Que aún es pecado Vuelta, no me pierdo Vuelta, no me pierdo Vuelta, no me pierdo Solo me salto Más no me pierdo Yo no me pierdo Yo no me pierdo Guil fundamento Más no lo pule Yo estoy mucho mejor A mí aturdí En las calles que me quieres Pero algún condominio Yo lo imagino Ya que me dio Tu es moribul Tu es moribul La gente de Murquía 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 ¡Gracias! 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 Por el que me diste un bajo lugar. Y haciendo un dedo en cualquier plan, el amor y el dinero. Y otro en el sueño, que no lo veo. Si no lo veo, no veo más el amor y el dinero. Y otro en el sueño, que no lo veo. Y otro en el sueño, que no lo veo. Y otro en el sueño, que no lo veo. Y otro en el sueño, que no lo veo. Y otro en el sueño, que no lo veo. Y otro en el sueño, que no lo veo. Y otro en el sueño, que no lo veo.